Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets. ¡Hola a todos! Yo soy Antonio, gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Y yo soy Andrés, muchas gracias por venir porque pues ahora tenemos un Bully Podcast, ya cosa... Ya hay más frecuentes. Más frecuentes, ya están volviendo. Están volviendo poco a poco. Que sí, este cierre de año va a tener sus Bully Podcast. Sí, como les habíamos dicho, ¿no? Que iba a haber varios videos. Ajá. Ahorita todavía nos falta el video que Lina no quiere que veas. Sí, ese video. Ese video pronto, pronto en su canal de YouTube favorito. Muy pronto lo tendrán. Sí, 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 para que lo disfruten y encuentren, ¿qué pudo haber dicho Lina? Juguemos, podríamos jugar a eso en los comentarios. A mí, a mí lo que más me va a gustar, lo que más me va a gustar es que cuando lo vea la gente va a decir, ¿qué diablos? A ver, o sea, como, ¿adivina qué parte? Dijo que no. Sí, van a, se van a sacar de una, así como, ¿en serio? ¿En serio? ¿Esto fue lo que le censuraron? No, va a ser divertido. Llegará, llegará el momento. Yo ya estoy ansioso por ver los comentarios. Sí, sí, ya estamos muy cercanos a la fecha de estreno de ese video, pero mientras, pues, vamos a hablar de el video que estrenamos esta semana. Así es. Que es sobre la revolución industrial, así que espero que ya todos lo hayan visto, los que están aquí en vivo. Si ustedes están escuchando esto, vayan al video. Ah, ya tenemos video, así que va a aparecer una etiquetita o algo en el video para que puedan ir y en 10 minutos vuelven al podcast para poder escuchar lo que vamos a decir. Así es. Sí, porque además, ¿cuánto dura? 10 minutos, ¿no? Está cortito, ajá, es un video cortito de 10 minutos. Pero hay que decir algo, como que ese video, o sea, es cortito, pero como que lleva un buen rato cocinándose, ¿no? Sí, de hecho, ese video tiene una historia... También llevaba enlatado un rato, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, tiene una pequeña historia trágica que, de hecho, le vino bastante bien. Porque ese video lo había estado, lo escribí hace cuatro meses, ya llevó un rato. O sea, ya llevó un rato y recuerdo para la gente que haya estado en la aldea digital, que nos haya acompañado a la aldea digital, Yo, el iluso de Reihard, tenía el proyecto del video. Sí, iluso Reihard. Porque uno sabe que esas cosas pasan. Ajá, claro. Uno lo sabe, no, debe de... Y traía el proyecto del video en la USB donde llevábamos la presentación. Ajá. Llevábamos los recursos para la presentación de aldea. Sí. Y cuando acabamos la presentación, recogieron los chicos que nos estaban asistiendo, se fueron, y entre que se fueron se llevaron la memoria. Se me olvidó pedírselas de vuelta. Y entonces, cuando regresé, regresé, de hecho, el otro día al aldea, y la memoria había desaparecido. Y con ella, el proyecto del video. Y no saben qué coraje me dio. De hecho, fue como, ya este video ya no va a salir nunca, no lo voy a volver a editar, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Por la floje... Bueno, o sea, ya estaba muy avanzado, ¿no? Sí, sí, o sea, por suerte yo tenía como todo un respaldo de eso en mi computadora, pero todo el avance ya del proyecto de ya unir todos los pedazos cortados, ya como que ya lleva el ritmo del video, o sea, eso se perdió. Y esa es la parte que da más flojera siempre, de que uno tiene mucho archivo y hay que... No, es que ya, digamos, aquí es como secreto, o sea, a los fans, o sea, es que... No inventen, si un trabajo está medio editado y se pierde, ya uno no quiere volver a saber de... Es muy cansado, siquiera volver a pensar. Exactamente, es un impacto fuerte. Tiene un impacto psicológico, sí, es un golpe muy duro. Sí, hagan de cuenta... Pueden preguntar a Luis, que nos acompaña hoy en el chat, ya lo vi que se acaba de... Sí, sí, sí. Y Luis, que les voy a contar, que él también ha vivido esos horrores. Con Maxi. Ajá, ahí está Luis, ustedes pueden saludar a Luis en el chat, estamos aquí. Sí, saludos Luis. Saludos. Sí, 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 como una buena analogía de eso, para los que les gustan los videojuegos, es como cuando juegas unas cinco o seis horas y se va la luz y no salvaste. Ándale, 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 es como una buena... Sí, porque ya no quieres volver, o sea, ya... No, y sobre todo, o sea, y que jugaste como seis horas, pero venciste así a como tres jefes y conseguiste acá lo máximo, es muy difícil, es muy difícil. Sí, es así como la sombra que cruza la mirada. Y no es de esos juegos de mundo abierto que dices, bueno, ahora hago otra cosa y lo experienciabas, no, es el mismo juego, van a volver a hacer lo mismo que ya hicieron. Es que justo es eso, es que justo es eso lo que lo hace tan difícil, que es volver a hacer lo que ya hiciste. Ajá, y eso es lo que es particularmente frustrante. Es muy pesado. Sí, sobre todo porque también la tarea de edición es muy pesada, de verdad. Como que uno pensaría que, ah, y luego la gente dice, ah, pues ya están los guiones y ya, lo demás nada más es como hacerlo ahí, pero también pensar en cómo vas a ilustrar el video, hacer las animaciones, etcétera. O sea, es como tiempo y cerebro invertido. Sí. Entonces, sí, cuando se te llega a romper algo ahí, sí te funde, o sea, sí te mata. Sí, las ganas de vivir. Pues así le pasó a este video. ¿A este video? Esta fue la historia. Perdió las ganas de vivir una vez, pero después de ya algunas, un par de meses de reponerse, ya dije, ah, bueno, ya ahí tengo el proyecto ya medio empezado, varios de los recursos ya los tengo ahí a la mano, solo hay que volver a recortar todo y empezar a acomodar, a hacer los muñequitos y demás, y bueno, pues ahí va de vuelta. Pero qué bueno que lo hiciste antes de que acabara el año, porque igual es eso, o sea, se perdió el proyecto a mediados de este año y demás, pero ya después igual como si se prolonga más, pues es más complicado. Sí, entre más cuesta el tiempo. Entonces, ahorita ya tenías ahí eso así como de, bueno, ya cerrar el año con el video ya hecho y ya te olvidas del asunto. Sí, no, de hecho ahí también para superar ese proceso de duelo fue como de, a ver, ya simplemente siéntate, no pienses mucho y hazlo. Ajá. Y sobre eso, y de hecho me gusta mucho porque el resultado que quedó al final, la selección de archivo y de música y cosas, me gustó más como quedó la versión final que la primera versión que ya tenía armada. Sí, dices que como que se renovó, ¿no? Sí, le hizo bien, le hizo bien morir. ¿Le hizo bien morir al video? Sí, le hizo bien morir al video. Porque ya no lo hice como, la primera vez lo hice como de, ya, es un video rápido, vamos a hacerlo. Ajá. Y la segunda fue como, bueno, ok, lo voy a hacer con, ya, ya pensé mucho, ya le di muchas vueltas a cómo ilustrarlo, cómo armarlo y demás. El video ahí es, el guión ahí está, entonces. Pues ya. Me dio chance de encontrar también más recursos visuales, más archivo, que eso siempre es un lío, y pues ya, ¿no? Y ahí quedó este video de la revolución industrial. Que a la vez es como un, bueno, digamos, es como el tema más rejard que podía ver, ¿no? Súper rejard. O sea, sí, es como, porque me acuerdo que, digamos, más allá de que lo escribieras hace unos meses, etcétera, ya era algo que ya tenías como pensado, como a lo que ya le habías dado vueltas, la posibilidad de escribir como todo un tema de la revolución industrial. Sí, además es algo que collector, así. Sí, no, que no hay nada más relacionado con los objetos que la jodida revolución industrial. Tiene que ser collector. La creación de los objetos del siglo XIX, XXI. Sí, de hecho, ya nos habías dicho mucho tiempo antes que querías hacer toda tu saga del, que, bueno, ya también prometiste ya toda la saga de la revolución industrial. Sí, sí, ya quedó ahí como en el. Entonces, ya ahorita, la primera entrega ya está lista. Y, pues, ahí nos dicen que temas rejard, dice Daniel Valentín Black, temas rejard con monos de balitos, palitos y bolitas. Porque sí, vi que hubo mucho. Ah, en los comentarios, ¿no? Los estanteos como, ¿por qué? ¿Qué pasó con los dibujos? Son dibujos rejard, existen desde tiempos inmemoriales. Ya había habido muchos videos. De hecho, el primero de eso fue en el de la cruzada de los niños. O sea, imagínate en cruzadas, eso lo hicimos en el año dos. Creo que todavía era año uno de Willy. No, pues, sí, fue antes, después del aniversario. El primer aniversario. Creo que cruzadas fue... Fue... Creo que fue después del aniversario. Pero inmediato. Ajá. Sí, fue inmediatamente después. O sea, y de ahí, y de ahí hay varios. O sea, el de la Inquisición Mexicana está hecho con monitos de bolitas y palitos. El de Jens Monk. El de Jens Monk. Ajá. El de, bueno, buena parte del del Benito Juárez, el de la economía en la época del Benito Juárez. Sí, entonces, así como la gente que... Bueno, es que de pronto pusieron en los comentarios que se sacaron de onda o que había pasado con el ilustrador y el dibujante. Pero es así como... Pues, gente, hay un montón de videos donde ya habían salido... Sí, ¿no? Este recurso no es nuevo. No. Ajá. Sí, sí, y la gente siempre se saca de onda e incluso vi que estaban discutiendo fuertemente en el... Sí, hubo así como polémica. Sí, sí, fue como de wow, wow, esperen. Y hubo quien dijo, no, pues fíjense en el contenido, lo que está padre. De hecho, sí es cierto. Ajá, los comentarios así como de ya dejen de discutir sobre los dibujos. Hay que hablar del contenido, ¿no? Que es muy interesante. No sé, bueno, esto ya... Solo voy a hacer un comentario muy al margen. Ajá. Pero es un poco como la tendencia de internet, ¿no? Nadie comenta... El contenido, ¿no? El contenido. Sí. Alguien dice algo random y todo el mundo se va por esa venta. Se va por, ajá. Ajá. Sí, sí, al primero que diga algo random, gana en internet. O sea, esa es como la ley de la selva. O sea, aunque esté mal ni nada, pero digamos, cada vez es más... Sí, como que se desvía más, ¿no? Cada vez. Se va yendo por ahí la... Y pues que en este caso, el tema está interesante y también tú mismo haces una pregunta al final del video, como para dejarle a la gente, como la reflexión. Entonces, como que tú mismo das pie a esa discusión, ¿no? Como para que se hable sobre la revolución industrial. Sobre la revolución industrial y justamente, o sea, esta reflexión final de si la gente cree que es o no mejor el mundo con la revolución industrial, si fue o no mejor. Ajá. Y es tan padre, sí, me gusta, hay mucha gente que dijo, sí, qué bueno, porque gracias a eso, o sea, literal estoy viendo este video, gracias a la revolución industrial. O sea, no estaríamos viendo este video si no fuera por la revolución industrial. Estarían ahí en sus... Sí, o sea, no tendríamos internet, no tendríamos máquinas, no tendríamos muchas cosas. Hay quien dijo, no, pues todo se fue a peor, porque empezó la explotación más brutal de los recursos naturales. Sí. Empezó la explotación de las ciudades, el mundo se empezó a descomponer. Realmente, como que esa parte más de la vida del campo se convirtió en la vida de las ciudades y eso no necesariamente ha sido bueno. Y hay quienes estuvieron en una posición más neutral de, bueno, o sea, sí está padre, pero la explotación y el costo que nos ha tenido llegar hasta donde estoy. Y algunos que niegan la explotación. Hay unos que niegan la explotación. Que niegan la explotación del sistema. Que no hay explotación. Ah, sí, sí. Que no hay en el sistema como industrializado y como capitalista. Que la explotación no existe, que es un mito. Que los trabajadores no son explotados. No, 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 que eso es un mito que inventaron los malditos comunistas. ¡Guau! Escupo en la tumba de Fidel Castro. Así, así. No, pues sí está muy denso, ¿no? Ajá, no, y yo hasta que aún decía así como de, no, maldito comunista, ¿cómo dices estas cosas? Ah, creo que sí vi por ahí uno que te decía el comunista. Ajá. ¡Guau! O sea, qué delicazo. O sea, no pensé que fuera a levantar esa impresión. El siquiera plantear como pregunta la existencia de la industrialización. Ajá. Ajá. Porque además es que es un tema muy interesante porque, digamos, el mundo moderno existe por esa revolución. O sea, como conocemos el mundo actualmente, existe por la revolución industrial. Son los inicios. Pero como que, como un periodo histórico siempre es como, o sea, pienso como cómo se enseña en la educación. Es como revolución industrial, sí, maquinistas, ¿no? Y ya como... Ándale, sí, como que se enfocan mucho en la parte de innovación. Así de, wow, wow, miren, y salieron todas estas cosas y todo. Pero como la complejidad social que conllevó la revolución industrial y de todo lo que mencionas en el video, como de la urbanización, la cuestión de los trabajadores, las fábricas. Y que además, digamos, la aparición de esa tecnología no es nada más así como, ah, qué bonito, hay ferrocarriles, sino todo lo que implica. O sea, toda la transformación que hay alrededor social, política, económica. Sí, en todo sentido, cambia la realidad del día a día. Sí, cambia la realidad. Cambia la realidad. De los seres humanos. Sí, sobre todo porque también consolida, ¿no?, al capitalismo. O sea, como que las raíces del capitalismo ya estaban puestas, pero con la revolución industrial vienen como a... Sí, se viene a acentuar. A acentuar, ¿no? Sí, sí, porque más allá del capital, de los dineros, de la explotación, de la gente y demás, el hecho de tener máquinas hace que se pueda producir más y entonces pueda, pues, también moverse más capitales y mercancías. Y también es esto, del poder de quien controla las mercancías, los capitales y los medios de producción. No, súper, ya. Ya, Marx. Ya, ya. Marx así está aquí. Los modos y los medios de producción ya es lo que critica. Pues, en realidad, o sea, el marxismo es posible, digamos, a partir de la revolución industrial. O sea, si no hay revolución industrial, Marx no tiene ningún sentido. Y que él realiza su crítica a partir de todo esto que surge, bueno, que sobre todo es impulsado en Inglaterra. Sí, la crítica marxista viene mucho desde ahí, desde la revolución industrial que se creó en Inglaterra. Sí, y que también aquí es como curioso de cómo se enseña porque igual es como que parece que solo el mundo se industrializó de golpe. Y fue como de, no, esto fue súper paulatino. Y fue en Inglaterra los primeros que tuvieron esta capacidad de crear fábricas. Y según los videos de la BBC es porque encuentran carbón, así como a... Y porque son maravillosos los británicos. De todos los videos que ven, de hecho, si buscan revolución industrial, documentales de revolución industrial, la mayoría de ellos son británicos. Y no, 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 ay, son como los gringos hablando de somos maravillosos. No, y además, lo chistoso es que ahora todos los que hacen, lo hacen como también con nostalgia, ¿no? En el sentido de que, ay, cuando fuimos el imperio más grande del mundo. Qué bello era ser el imperio británico y explotar a todos como si no hubiera un mañana. Como el colonialismo. Y ahora tenemos el Brexit. Maldita sea, escupo. Sí. Y que, por ejemplo, parte de la onda de make a... UK Great Again tiene que ver mucho con esa onda. Ajá. Sí, sí. Recuperar aquellos tiempos en que... Sí, entre la gran Inglaterra era indiscutible y era un poder comercial y político así inminente en el mundo. Sí, y que además, digamos, ese poderío también es gracias a la tecnología que va a desarrollar. Porque también es muy chistoso como que cuando Inglaterra empieza a desarrollar todas estas máquinas, hay todo como un intento de los otros países por apoderarse de esa tecnología. Ajá. O sea, eventualmente los ingleses terminan vendiéndoles la tecnología. Pero hay muchos intentos de robarles la tecnología, de replicarla para ganarles como en esta carrera. Sí, sí, sí. De hecho, eso lo dejé un poquito de fuera porque se da para todo un tema de cómo... O sea, los británicos cuidaban los planos de sus máquinas y quién controlaba las máquinas de así, de manera férrea. Sí. Incluso al grado de tener ya el, bueno, pues el colonialismo británico, el control sobre muchísimos países de Asia, de África y de colonias americanas. Ajá. Y de no querer llevar máquinas hacia allá. Ajá. Por el miedo de que justo en el camino las robaran, de que alguien las copiara, de que cayeran en manos... En manos de cualquier otra persona que no fueran ellos. Pero al final del día, las máquinas, muchas salieron por contrabando. Por ejemplo, a Estados Unidos la primera máquina tejedora llegó por contrabando. Ajá. Y de ahí, o sea, en Estados Unidos se vieron el diseño y quien lo obtuvo empezó a hacer otro segundo diseño de máquina de tejer algodón. Pero que además, bueno, tecnicismo, ¿no? Que además le quitaban otras peluchillas al algodón y era como una nueva máquina. Así reduciendo todo el genio tecnológico del siglo XVIII reducido a quitar pelucitas. A las pelucitas más al algodón. Ajá, ¿no? Entonces ya necesitabas como una horda de 50 negros menos para quitar la pelucita. Y era sorprendente. Y se enojaban muchísimo, muchísimo. Y él también hacía esto que dice Andrés, de empezar a vender la tecnología, pero a sus aliados muy cercanos. Y empieza a ocurrir esto... Porque además también le empiezan a vender cuando se dan cuenta que, pues, si no, se la van a robar. O sea, de que se va a dar a conocer, se va a dar a conocer. O el simple hecho de que una máquina llegue a un ingeniero de otra parte del mundo y va a entender cómo funciona. Sí, también. El solo hecho de que sepas que eso existe te va a hacer buscarlo. O sea, incluso empezar a imaginar cómo demonios lo están haciendo ellos. Y pues ahí fue mejor como ese interés, ¿no? Como de, bueno, ¿para qué estarlo manteniendo oculto? Y de que no me copien la tecnología cuando más bien se las puedo vender, ¿no? Y ya, capitalismo time. Sí, ahí eso es que empieza como a despertarse, ¿no? Así como, estoy cobrando forma. Sí, 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 sí. Y también es muy padre porque el mundo empieza a tener una concepción diferente. O sea, se empieza a generar una clase social nueva. Que antes de la revolución industrial, pues están los campesinos, todavía está la era de los reyes, los monarcas, todavía existe esto. Están los comerciantes, pero normalmente los comerciantes son los que intercambian bienes, ¿no? Comida, telas y así. Pero entonces con la revolución industrial, muchos de la gente que se dedica a tener grandes tierras y a, pues sí, a vender alimentos y a ser grandes comerciantes, empiezan a convertirse en industriales. Y entonces no hace la idea del empresario. O sea, señor gorrito con sombrero de copa. Su bigotín ahí, administrando su fábrica. Y digamos, de aquí vuelve como el espíritu de Marx, porque entonces el poder está en los medios de producción, es decir... Quien detenta los medios de producción. Quien detenta los medios de producción es quien detenta el poder real. Ajá, y quien puede generar riqueza también. Porque ¿cómo generas la riqueza? Explotando la fuerza laboral de otros a través de tus medios de producción. Explotándola. Ajá. Sí, sí, sí. No nieguen que ha sido un sistema de explotación. De explotación, o sea, y está basado... Que digamos, el sistema económico siempre ha sido la explotación, pero aquí estaba automatizado. No, pero lo digo así en el sentido, ¿no? De los comentarios así que... Sí, 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 sí. Pues sí, pero es así como... No, no, no. No, la explotación, no. Hay un comentario que decía, no, 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 la explotación está bien, o sea, el estatismo es lo que mata al hombre. Y yo estoy como, ¿what? ¿Y los qué diablos? Bueno, si tienes así una granja con tractores y un montón de... Sí, exacto. Si eres el dueño de los medios y tienes los telares, está bien padre. Y tú dices, claro, yo nunca he sido explotado, este mundo es bastante... No hay problema. Es muy padre. Sí. Y lo que empieza a ocurrir es empezar a surgir esta nueva clase del empresariado británico. Y este empresariado británico empieza a obtener poder por tener el control de los medios de producción y empieza a infiltrarse, empieza a adherirse al parlamento británico. Empieza a adherirse a las células del poder político. Ajá. Entonces, esto es bien interesante porque empieza a ocurrir otra vez una cosa muy nueva en la historia de los comerciantes, ya no es nada más estas personas que son muy importantes para nosotros para transportar y mover las riquezas de un... Ajá, las mercancías. Las mercancías y las riquezas de un imperio, sino que se vuelven los generadores y entonces los que tienen el derecho a decidir sobre el destino de las personas. Sí, es que ahí es como el cambio, ¿no? De lo económico a lo político. Y aunado a esta parte del parlamento, justo eso, ¿no? Que ya tienen una influencia mayor. Ajá, y empiezan a tener una influencia tan grande en el parlamento y la propia, pues sí, la propia corona británica, el propio gobierno británico, pues les da estas facilidades por la justificación que les da el ser generadores de estas riquezas. Ajá. Pero esto mismo permite que por mucho tiempo se detente la explotación en la rebozada en Inglaterra de formas brutales y legales. Pues es que lo que también mencionas en el video, o sea, pues era una forma de esclavitud. Ajá. O sea, en realidad... Sí, lo llamas esclavitud, pero es esclavitud. Y además como era una forma de trabajo, como dices, o sea, como en un sentido de que recién se estaba entendiendo y demás. Justo eso, no había esos términos. De pronto los trabajadores tenían jornadas larguísimas así de trabajo, pero pues no había en un sentido ley laboral, leyes laborales. Y es que además también ahí hay otro asunto, que el tiempo, o sea, el tiempo era distinto. Ajá. O sea, la concepción del tiempo también era otra. Ajá. Entonces, ahora, por ejemplo, actualmente medimos el trabajo en tiempo. Ajá. Pero antes no se medía así. Ajá. Y entonces, antes el tiempo tenía otra connotación. Y más bien, pues, hasta que trabajas hasta que puedas, o sea... Hasta que puedas, o sea... O sea, te sea posible. Sí, sí, sí. Y también es curioso porque, por ejemplo, haciendo como el símil con la actualidad para pasar allá, por ejemplo, hoy en muchas oficinas existe la idea de las ocho horas de trabajo, pero que esa es una idea de la industrialización. Claro. Ya sindicalizada y con orden. O sea, como de los obreros van a la fábrica y se parten del lomo ocho horas. Ajá. Pero ahora eso se traslada a las oficinas, donde la gente no tiene que estar ocho horas en una oficina, pero ese modelo de la concepción del tiempo productivo... Pues es por eso lo que han propuesto, ¿no? Luego muchos modelos ya distintos de trabajo, justamente porque ese es un modelo que era como adecuado para las normas de otra época. Sí, y de otras actividades incluso. Y en las fábricas también mucho este modelo de explotación del tiempo así de largo también era por la idea del trabajo en el campo. Que decían, bueno, es que tú vas... El campesinado, la mayoría de la gente está acostumbrada a que empieza a trabajar en cuanto sale el sol a las seis, siete de la mañana y se retira de su trabajo cuando el sol se oculta. Hace poco estaba leyendo cómo la invención del reloj checador es como uno de los inventos más siniestros de la historia de la humanidad. Sí, seguro. No, pues es el diablo. Es el diablo mecanizado. Y además es eso. Se está ahí revisando. Y además es como medir el tiempo, o sea, el tiempo como trabajo. También es un proceso muy extraño. ¿En qué momento decidimos que se trabaja por hora? Ajá. O sea, como por qué. Sí, o sea, como por qué. O sea, ahorita lo damos por hecho. Es más, nos ha pasado y seguro les ha pasado cuando dicen, ¿cuánto cobro por algo? ¿A cuánto tiempo tardas en usarlo? Ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo...? ¿Por qué el tiempo tendría que ser...? ¿Por qué el tiempo es monetizable de esa manera? Porque además el tiempo lo puedes invertir de muchas maneras. Ajá. Sí, sí, es súper, muy de nuestros tiempos consumir el tiempo como trabajo. Ajá. El tiempo es dinero, ¿no? Ajá. Es natural en eso. O sea, es completamente... O sea, que ahí se lo puedes ver como, igual, como un proceso mecanizado. ¿Cuánto tarda la máquina en fabricar esta cosa? Ajá. O sea, y ahí sí es algo como muy perfectamente calculable. O sea, la máquina no varía ni nada. Ajá. Tú lo metes en un paso de tela y del otro lado sale un zapato. Ajá. O sea, y ese proceso va a tardar cinco minutos el zapato. Ajá. Entonces, de alguna manera ahí puedes sacar esa concepción del tiempo por trabajo. Pero si eso lo remites a un ser vivo, o sea, lo trasladas a un ser vivo, a las capacidades del trabajo de una persona, eso carece de sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Ajá. Pero, pues, es una manera de adaptar muy bien cómo. Pues, la forma de trabajar con las máquinas. Ajá. Y adaptarla para las personas con el sopretexto de poderlas explotar más o de poder consumir más. Su trabajo y su tiempo. Ajá. Y es muy feo. Este es el inicio de prácticas horribles en el planeta Tierra. O sea, al día de hoy las podemos ver. O sea, vayan a ver Vietnam o India o lugares donde hacemos, donde se hace la ropa y cosas así. ¿De qué hablas, Ricardo? Eso nunca ha pasado. Y que justo eso, ¿no? Que ya van, luego se mueven hacia lugares donde la producción, la mano de obra es más barata. Entonces, o sea, ese sistema se sigue replicando y en esa, y en búsqueda de hasta que paguen lo menos, lo menos, lo menos, lo menos y se van moviendo así, ¿no? Ajá. Claro. Y ahora, al mismo tiempo también la revolución industrial, pues, trae también la noción de progreso. O sea, como que ahí se manifiesta esta idea que ya existía desde antes de la historia tiene un progreso y todos vamos a progresar. Ajá, sí, sí. También la tecnología es como el progreso tecnológico. El progreso tecnológico. Tangible, ¿no? Es como algo, es algo muy, muy tangible y que lo puedes ver como en el reflejo. Y en realidad... Y manejado en esta idea de las ciudades, ¿no? Como también la urbanización. Como que las ciudades y estos grandes conglomerados de gente son como muestra de ese progreso. Exacto, y es como la prueba del progreso. Y la prueba del progreso también es lo que después va a construir el positivismo. Sí. Así como, miren, ahí está el progreso, ya. O sea, ¿recuerdan? Orden y progreso. Ajá. Bueno, orden y progreso, porque el otro es el lema de las preparatorias. Orden y progreso. Pero es igual superpositivista el asunto. Ajá. Bueno, entonces como que ahí viene, y viene de la revolución industrial. Ahora ya poniéndonos como en libro de texto, o sea, pues las maquinitas, pues sí estuvieron padres. O sea, la máquina de vapor, para empezar, cambia. Sí, sí, es. Sí, sí, y por ejemplo aquí es muy padre. La máquina de vapor en particular es, yo creo que el invento más, más importante, más allá que el telar, más allá que... Claro. Porque hace una cosa bien mágica, y es la movilidad de las personas. Sí, también. O sea, antes, o sea, solo imagínense ustedes que están en la época de la independencia de México, o sea, no hay ferrocarriles, nada. Si quieres moverte caballos y carrajes, o tus patitas, hay de esas. Y entonces tú necesitas ir rápidamente a la ciudad de Junto, y para la ciudad de Junto te vas a hacer caminando fácil un día o dos días. Ajá. Si vas a caballo, pues primero necesitas un caballo. Sí. Y también aventarte, pues, como un día o dos días, y no cualquiera, si ya estás muy grande, si ya eres un anciano ya no vas a poder, si tienes una gran familia, pues va a ser un programa de volverlos a todos. Vamos, que la movilidad representaba una... No, pues, digamos, los registros de esa época, o sea, las posibilidades de que una persona dejara su lugar como de nacimiento eran prácticamente nulas. O sea, eran muy pocas personas las que salían a ver... El mundo. ...más allá del lugar que habían nacido. Ajá. Porque, pues, además, moverse era muy difícil. Sí, era complicado. Era difícil, era caro. Peligroso. Peligroso. No, y que también... Y la máquina de vapor también la cuestión es que pone en juego como otro tipo de recursos, ¿no? Sobre todo ahí tomando en cuenta que es cuando empieza a adquirir... O sea, muchísima mayor relevancia el carbón. Ajá. En el sentido de que ahora es como la... Pues se vuelve como la... La fuente. La fuente, la cuestión material más importante de tener y de explotar. Ajá. Entonces pone... También cambia ese juego de cuál es la materia prima que... Y empieza también como este asunto de... ¿Qué importa? ¿Quiénes van a ser ricos y poderosos? Quienes tengan minas de carbón. Pero no todos tienen. A la mano. Sí. Pero no todos tienen. Y aquí empieza otra práctica maravillosa. Es como, pues, si yo no tengo y el de junto sí... Pues matanga. Pues matanga. Pues voy y se lo voy a quitar. Voy y se lo voy a quitar. Colonialismo británico. Cof, cop. Sí, que justamente es donde se... Por eso se da ese fenómeno del colonialismo británico. La búsqueda de recursos naturales para su explotación. Porque además también el colonialismo ya no tiene esta idea, pues, como de apropiación entera del territorio. Pues, o sea, ya no es como una conquista como de Alejandro Magno de llego y ahora... Sí, sí, de someter y ya, ¿no? Sino más bien es como de, no, no, yo nada más voy a llegar, voy a imponer mi gobierno y voy a estarle sacando los... Para estar sacando constantemente los recursos. Sí, sí, sí. Y eso, o sea, para Inglaterra fue un máximo periodo de... Por el que ahora están tan nostálgicos. Sí, porque quieren conquistar la India otra vez. Sí. ¿Otra vez? Ahí está la nostalgia Brexit. Ah, sí, sí. Es de esos tiempos. Sí, sí, sí. Ay, las costas del África. Sí, pues, sí. Como en extensión territorial, pues, sí. No, pues, era una cosa... Una cosa enorme. Impresionante. O sea, un imperio... O sea, y que también era esto, el gran imperio naval con máquinas mecanizado, pues, era una idea que incluso para los países que no tenían las máquinas, pues, sí les plantaba una idea del poder más allá de lo militar. Es como de, ok, o sea, si tienen algo distinto. Y también inició el momento precioso donde nace la superioridad del hombre blanco. Es decir, yo no hice las máquinas y por eso soy más listo que todos. Sí, 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 sí. Sí, porque de hecho, o sea, en ese momento hay incluso como humanistas, por decirles, pero muy entrecomillado. Sí, sí, es como... Donde dicen, no, es que, o sea, en realidad, por ejemplo, los africanos, ellos ni humanos son porque ellos no desarrollan tecnología. Sí. Y si no hay tecnología aquí como máquina steampunk, pues, no eres ni humano. Se considera el conocimiento, se empieza a considerar el conocimiento y la cultura a partir de lo industrial, de lo que deriva de... Y te digo, y nuevamente... Que todo pasa por ese proceso. Y progreso positivista empieza ahí, y también como que el señor sistema empieza a cobrar formas, ¿no? Sí, ahí es cuando ya de verdad, así, con el carbón, así. El carbón así nace, el vientre del capitalismo está calentándose para parir al señor sistema. De hecho, como que el esqueleto, los huesos del señor sistema son de carbón, ¿no? No, y ya después están recubiertos de petróleo. Ahorita ya son de petróleo. No, ahorita ya como que ya pasó la fase de petróleo. Sí, no, su fase ya es de petróleo y sus negranas son de fibra óptica. Sí, ándale. Señor sistema es... O sea, ya es como medio cyborg nanotecnológico. Es grande y chico a la vez. Pero sí todo... Ajá, su estructura ósea es de carbón. Ajá. Sí, 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 sí. Su base más elemental es carbón mineral. Sí, exacto, exacto. Sacado de las costas británicas. Estas británicas. Sí, hay varios documentales que pueden checar en YouTube. Los de la BBC, la verdad, están bastante padres y anulan la parte de... Oh, los británicos, qué maravillosos somos. Porque somos maravillosos, ¿saben? Pero, o sea, sí se está como un poco en tela de juicio como qué es lo que hace que empiece. Porque la idea de las máquinas existe desde mucho, mucho antes. O sea, los autómatas, la idea de los autómatas y esas cosas existen. Siempre. Ajá. Sí, 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 o sea, esa idea es... Pues desde Condorcet. Ajá. Sí. No, desde la antigua Grecia, ya de estos... La antigua Grecia. La antigua Grecia, sus autómatas. Los egipcios también. Y con agua. Y que era también el curioso eso, ¿no? Porque luego era esto que estamos diciendo, era una concepción distinta, ¿no? Las autómatas luego no era una cuestión meramente industrial. Pero creo que había unas cuestiones así como para pajaritos. Había unos pajaritos cantores, ¿no? Hay unos pajaritos cantores, ¿no? Como de esos trucos de la naturaleza, de la física, era como de ajá, qué curioso, ¿no? O recuerdo que había uno así como un teatro de marionetas griego. Ajá, el teatro de marionetas, ajá. Como si, era una obra automatizada. Ajá. Y era como de, ah, qué bonito, ¿no? A nadie se le ocurrió como de, ah, qué pasará si hacemos un telar o hacemos que gire una rueda. Sí. O algo así. Igual por el asunto del combustible que se usa, ¿no? Que es aquí el carbón, que tú le avientas carbón, el agua hierve. Y es que es eso, digamos, lo que se dan cuenta es que el vapor de agua mueve más, o sea, tiene un poder de mover cosas impresionantes. Eso es como lo básico, así como la forma más burda. Y la mejor forma de generar ese vapor es a través de la combustión del carbón. Ajá. Del carbón mineral, no del carbón de quemar árboles. Sí, sí. El carbón mineral. O sea, como en Minecraft, que van y pican piedras y encuentran carbón. Ese carbón. Ese mero. Ese carbón es el chido. Ajá. Pero también es esto, o sea, que tampoco se dio la revolución industrial por los metales mucho antes, porque pasaron muchos, muchos cientos de años para que el trabajo de los metales y del hierro fuera como ya era en esta época. Sí, porque, digamos, podías saber que quemando este carbón tenías como la energía del vapor, pero no tenías la técnica para generar instrumentos que reaccionaran a esa fuerza. Sí, o simplemente, o sea, la onda de steampunk, o sea, para que tengas una olla de presión y el metal no se desgarre y no explote. Claro. O sea, necesitas un trabajo de metalurgia ya bastante avanzado. ¿Avanzado? Sí, más avanzado, ¿no? Con relación a lo que tenemos. Es como en Age of Empires, pues. Sí. Es como Age of Empires. Tienes que ir pasando por las... Sí, o sea, imagínate que los romanos hubieran tenido la máquina de vapor. O sea, sí tenían la idea de ese conocimiento del vapor y de la mecánica, pero no tenían el poder metalúrgico para poder hacer que el metal soportara esas cantidades de fuerza, el metal explotable. Y también los modos para extraer el recurso. Y aparte, igual, las técnicas de minería, que también es otra parte de la explotación que nace en esta época. Claro, los mineros, ¿no? Los mineros. Y los de carbón, o sea, todavía los... Sí, los mineros de carbón. O sea, porque mineros ha existido siempre. Sí, los mineros ha existido siempre, pero por ejemplo, ahorita, trasladándolo al mundo octal, por ejemplo, ¿ves que Donald Trump dice que quiere regresar a las fábricas de combustible de carbón mineral? Sí. O sea, porque... Y que por eso está negando el cambio climático. Ajá, porque además también, otra de las cosas que nos dejó a la Revolución Industrial es la contaminación del ambiente. Esa es la Revolución Industrial. O sea, imagínense, si ustedes pudieron respirar así, si es uno de sus antepasados, respiró aire antes de ese momento del planeta, respiró aire puro de adevera. Después de ahí, de 1880 para acá, no, no cuentan. Ya no, ya no. Tú eres tú sucio. Sí, 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 también me creo eso, la contaminación. Sí, no, de 1780. O sea, es como... Pero tampoco es como que nos pongamos apocalípticos. Digamos que la Revolución Industrial fue el diablo. No, pues es como eso, ¿no? Como un proceso complejo. Y además es el origen de los bienes y de los males de la sociedad actual. Actual. Sí, porque también, ya lo dijimos, también la cuestión de la movilidad es importante. Y puedes profundizar más también en los asentamientos urbanos, ¿no? Que es como ya esta concepción de las ciudades. Ajá, de las grandes urbes. Porque antes las grandes urbes, se los aseguro, no eran bonitas. No. No. No eran bonitas. No era como algo que dijeran, oh, voy a la gran ciudad. No, en París era el lugar más asqueroso de la tierra. De hecho, había una práctica, de hecho, había una práctica antes, en Europa generalmente, hacían esto, en Inglaterra, en Francia, en las ciudades europeas, solían hacer esto de que la gente a veces tenía familias numerosas. Y, normalmente, el hijo más apreciado era el primogénito, tu primer hijo. Sí. Era el que tenías que conservar y guardar mucho porque él era el heredero. Y, bueno, había muchas creencias en torno a tu primer hijo. Al primero. Al primer hijo. Y, entonces, normalmente se tenía como que el segundo y el tercero, pues, los tienes que cuidar. Pero, si no podías cuidar a uno de tus hijos, lo que hacías era mandarlo a la ciudad. Oh. No para decir, oh, mi hijo con la gran oportunidad de ser en la ciudad. Sí, ¿no? A ver si se muere. Era muy probable que captaras alguna infección. Y que probablemente no sobrevivieras a una, a vivir a la vida de la ciudad. Wow, toda la maña. Porque la insalubridad, o sea, el sistema también, o sea, los sistemas de atrenaje, siempre ha existido el gran problema de deshacerse de los desechos, el agua sucia. Y, por eso, muchas veces la ciudad está, o sea, junto a los ríos y todos los desechos se echaban al río, pero el río estaba ya todo apestoso, contaminado, lleno de bacterias y cosas que te mataban. Ajá. Sí, de puros muertos de la peste, sí. Sí, sí. Tifuidea y cólera y cosas así. Cuando vean ahí el Sena, no olviden que... Tienen muchos regalos británicos. Está hecho sobre muchos cadáveres, ¿eh? Sí, cadáveres y, bueno, hay muchas cosas lindas ahí, históricamente. Está lleno de cosas lindas. Sí, sí, sí. Pero que justo hace ese cambio, ¿no? Ahorita que mencionabas con esto del primogénito que viajaba a la ciudad, hace este cambio precisamente de que ahora vas a la ciudad porque ahí están... Los centros de trabajo. Los grandes centros de trabajo, ¿no? Sí, sí. Donde se concentra la economía y la vida social, por consecuencia, ¿no? Como que se empiezan a volver no solo un centro de producción, sino también en un sentido social como un gran engrano. Sí, como el gran espacio donde la sociedad, vamos, se transforma y realmente se mueve. Y también empieza a ocurrir este fenómeno. Hoy, por ejemplo, la mayor parte de la... No, no, vamos aquí en México, en América, en todo el planeta. O sea, la mayoría de las personas vivimos en ciudades. Sí. O sea, y mucha otra gente vive en el campo, pero es la... Pero, digamos, se invierte, porque antes, digamos, la gran población estaba en el campo. Sí. En las ciudades solo estaban, pues, los gobernantes, como los centros de comercio. Los centros de comercio, los centros de gobierno, la milicia. Sí. Vamos. Pero ahora es una manera de toda esa gente que se concentra en las ciudades y tenemos ahora, hoy, ciudad cochinota. Sí, no tenemos nada. ¿La revolución industrial? Y de cómo le llega la revolución industrial a cada lugar del mundo. Claro. Porque por eso esa ciudad cochinota existe así, porque cuando se industrializó México, pues, no saben. No, y antes de la industrialización ya era cochinota. Sí, es. Entonces, los tiempos coloniales ya era la ciudad cochinota. Sí, ya teníamos ciudad cochinota. Y entonces es también muy curioso porque, pues sí, los avances científicos, pues, no se hacen esperar. Siempre también están estos personajes que al encontrar el progreso, pues, sí, ¿no? Tienen las oportunidades o el contexto para no ser explotados o para no ser explotadores, sino para verse beneficiados de las comodidades que dan estos desarrollos y empiezan a dedicarse, pues, a las letras, a la ciencia, a hacer descubrimientos. Y eso da… Esperen, esperen que se me va el chat. Ahí está. Y eso empieza a dar pauta a la gran revolución médica. O sea, que por primera vez empieza a existir el concepto de sanidad pública. Porque todo está tan apestoso, pero ahora hay formas de limpiarlo. Sí. Y hasta el concepto de, bueno, si ahora hay tanta gente en la ciudad, pues, también algo pasa, ¿no? O sea, sí se nota. Y es que además, es que además también es esto que tú mencionabas. Es que ir a la ciudad era casi una sentencia de muerte. O sea, tus posibilidades de contagiar una enfermedad mortal ahí. Eran más altas que en cualquier otro lugar. Sí. Pero ahora, si tenemos que estar aquí, tenemos que evitar eso. Nos vamos a morir todos. Nos vamos a morir también con el gran beneficio de que empieza a haber excedentes de alimento. Entonces, ya no es como de, ah, el campesino… Ah, bueno, es que también el excedente de alimento también es una cosa que cambia el universo. Y eso cambia la realidad de la humanidad así enormemente. O sea, igual, estamos aquí en el microuniverso Inglaterra, porque es donde pasa primero. Ajá. Pero la idea de poder explotar el suelo más que nunca antes, de necesitar menos trabajo, menos personas para explotar el trabajo del campo, pues, sí hace una diferencia. En cambio. Que explota mucho las riquezas. Pero también cambia los hábitos alimenticios y de vida de las personas en general. Y ahí sí, es algo que se permea desde la clase más baja hasta la más alta. Sí, porque, digamos, antes había excedentes de alimento y esas cosas, pero pues nada más para la clase gobernante o como para las élites muy arriba. Y ahora esta cosa se empieza como a bajar. O sea, ya más, o sea, no todos. No todos. Jamás todos, nunca todos. Ni en el pasado, ni en el presente y probablemente jamás en el futuro. Es aquí como de un infarto a Marx. La revolución. Pero empieza a haber una mayor cantidad de población que tiene como acceso a estos beneficios, digamos. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, y que esto también permite que haya investigación sobre, pues, también ocurre algo. La comida se empieza a echar a perder. O sea, empieza a hacer esas, o sea, estas tradiciones que, o sea, que son muy obvias, muy como muy obvias de no hay que desperdiciar el alimento. Ajá. Ahora ya empieza a sobrar y al empezar a sobrar el alimento, pues, empiezan a poder tener la oportunidad de analizar los fenómenos que ocurren cuando la comida se echa a perder. ¿Qué pasa cuando ingieres comida echada a perder? Puedes empezar siquiera a experimentar con la comida. Ajá. O sea, si sin ese estigma de, ah, bueno, es que es el páncreas, no, 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 o sea, son las frutas que no vamos a poder comer o no vamos a poder comerciarlas. Empieza a haber tanto que sí se empieza a hacer una gran revolución en cuanto a la, a la búsqueda y a la documentación de cómo funcionan las plantas, cómo funciona el campo. O sea, más allá de la técnica, de las técnicas tradicionales de, ah, bueno, la gente sabe cómo funciona el campo. Y empieza la ciencia agraria. Empieza la ciencia agraria a la biela. Pues, sí, y la ciencia en general, la ciencia, o sea, la ciencia moderna. La ciencia moderna. La ciencia moderna. Ajá, sí, como la ciencia actual, sí. Moderna, digamos. Y enfocada a la tecnología, al desarrollo tecnológico. Sí, y también aquí, bueno, o sea, entre las muchas cosas que pasan, más adelante va a ocurrir de lleno, pero también empieza a ocurrir algo curioso, que es el aprecio por ciertos tipos de conocimientos. Empiezan a revalorizar el peso que tiene cierto tipo de conocimiento sobre otro. Ajá. Esto va a pasar hasta la segunda revolución industrial, casi empezando a la tercera, pero desde este punto se empieza a ver esta parte de quienes conocen más de mecánica, empiezan a conocer más sobre física, empiezan a entender más sobre las leyes de la naturaleza, de que antes de eso, sí es un conocimiento apreciado, pero de alguna manera se ve como una excentricidad. O sea, de, ah, bueno, sí conoces, ah, el viento, sí, qué molino. No estamos con que se mueva el molino, es todo. Ajá. O sea, a empezar a tener fines muy prácticos. Es como Ingenieros to the Power, ¿no? Ajá, es donde Ingenieros to the Power empieza a surgir, porque muchos de los que generan estas herramientas de, los telares, las moledoras, los molinos nuevos, o sea, hablamos aquí de un mundo que todavía no tiene electricidad, pero ya tiene mecánica. Sí. Y que mucha de la gente que está haciendo estos inventos, pues no son ingenieros formalmente, son granjeros, o son… Empieza como el rush de los inventores, ¿no? Los inventores, son los emprendedores. Porque en la segunda revolución industrial es donde van a agarrar su máximo poder. Poder, ¿no? Porque además ya es la guerra de patentes y todas estas cosas. Sí, o sea, ya empiezan a existir otra… Los conflictos de la idea de que los humanos en general estén haciendo máquinas. Pero eso ya es la segunda revolución. Ahorita es como la novedad de los británicos, tienen sus juguetitos y… Ajá. Y miren. Miren, hacen cosas bien chidas con… con ellos. Siguiendo aquí, ok, hashtag, 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 gracias por los hashtags. Ray Hart Rocks. Pero eso es un poco como de lo que va a la primera revolución industrial. Y que al final, o sea, lo interesante es como toda esa complejidad, ¿no? Porque justamente cuando lo ves en la escuela, así en… Maquinitas. Recuerdo, ajá, lo ves en la primaria o en la secundaria, siempre es así como… Ay, las maquinitas, sí que sí, muy enfocado en esta idea de progreso. Así como, bueno, pues antes todos eran… En sus casas y ya después tuvieron maquinitas. Cuando, no sé, o sea, ya lo dijimos ahorita, como hay una complejidad enorme ahí. Centros urbanos, cambios en la vida social, cambios en las horas de trabajo, la concepción del trabajo, la concepción del tiempo, el transporte, no sé. O sea, son repercusiones enormes, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos incluso pues pueden haber investigaciones muy específicas de cada uno de estos temas. O sea, es difícil hasta incluso empaquetar todo esto de golpe. Sí, y que parte de los comentarios iban en ese sentido. Así como, ay, yo cuando vi en la escuela así como que este tema realmente no me interesó mucho porque era eso, maquinitas. Pero ahorita ya que lo veo como las repercusiones que tienes, es muy interesante. Pero es que cambia el mundo. O sea, el mundo es… Por eso es la revolución. O sea, a poco se le acuña ese término. Y no es la única, además. No es la única. Sí, no, no es la única. Es la primera. De hecho, también es curioso porque al buscar en internet sobre el tema, tú pones revolución industrial y normalmente es como de, ah, bueno, ahí hubo la máquina de vapor y el telar y entonces ya teníamos fábricas y Henry Ford estaba haciendo carros. Igual. Y corte, ah, ya tenemos internet. Sí, ya hubo electricidad y ya tenemos iPods. Y es como, no, a ver, espera, o sea, porque… Son procesos. Son procesos muy complejos, muy largos, de transformaciones bien profundas. O sea, las ideas del, o sea, el arte, de la filosofía, la literatura, la manera de comprender la realidad se transforma. Sí. Y eso, la verdad, sí, no es algo que se ve todos los días. Claro. Y que, además, o sea, cambia el orden del poder en el mundo, que también esa es otra cosa. Que ya en parte de la segunda… Bueno, se supone que la revolución industrial está dividida actualmente en cuatro periodos. Ahorita estamos, se supone, estamos entrando en la cuarta revolución industrial. ¡Qué miedo! ¡Tengan miedo todos! The rise of the machines. Ya llegaremos a eso. Ya hemos hablado de eso en algunos videos. ¿Del levantamiento de las máquinas? Del levantamiento de las máquinas. Sí, lo están recordando con la singularidad de Moon. Ajá, y la singularidad tecnológica y todas esas cosas. Eso ya es cuarta revolución industrial. Sí. Pero que es esto, ¿no? O sea, la primera es el humano descubre que tiene maquinitas. La segunda es los humanos que tienen maquinitas se empiezan a organizar para ser malvados con ellas. Ajá. La tercera es, ya hay electricidad, pero se encuentra la electrónica, algo que ya supera la mecánica y también nos permite hacer mil cosas más. Y que justamente, o sea, como la segunda va en ese sentido de los procesos de producción más acelerados, ¿no? Ajá. La onda force, así como de el modelote y demás. ¿Cómo sacarlo todo así? La producción en línea. Producción en línea. Sí, la producción en línea y llevar… Producción en masa en serie. Y la construcción como económica alrededor de esta producción. De eso. La palabra que más les encanta a los ingenieros que es optimización. Ajá. O sea, sí, ahí nace la maldita optimización. Ajá. O sea, esto de hacer más con menos y entre más hagas con menos, mucho mejor. Ajá. O sea, y esto pues empieza a tener, pues, consecuencias, ¿no? Y también, tal vez es como las caricaturas que siempre ponen, ¿no? Al empresario, grande, gordo, así de, ¿cómo es que una bomba? Malvado acá. O es un cerdo. Con su monopla. Ajá. O sea, porque también es algo curioso, ¿no? Porque de la, digamos, los espectros morales que existen de la tiranía, de lo bueno, lo malo, aparece la avaricia como ya el nuevo gran mal del mundo que empieza a romper ya la humanidad completa. Pues, se vuelve más común, ¿no? No es que no existiera antes. Pero ahora es parte, pues, eso, como tú no tiene que, el empresario tiene que ser ambicioso y eso luego lleva hacia la posibilidad de la avaricia. Ajá, la avaricia y la codicia y esto del. Y Scrooge y así. Ajá. Sí, y Scrooge, eso. Sí, 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 no, el Oliver Twist, donde sí es totalmente revolución industrial. Sí. Y ya, tenemos ahí a Chaplin trabajando. Exacto, llegamos hasta Chaplin en tiempos modernos. En tiempos modernos, ya. O sea, en plena segunda revolución. Esa es la segunda revolución industrial. Ajá. Sí, sí, sí. Y pues, bueno, creo que con eso ya basta para... Porque Rega no quiere, es que Rega no quiere que hablemos de lo demás. No quiere quemar demasiado, ¿verdad? Porque como quiere un video de cada revolución. No, porque además ahorita antes del podcast estamos platicando de eso, ¿no? De la tercera y la cuarta y que sí ya las repercusiones son enormes. O sea, nada más igual como para lo que nos decías de la tercera, ¿no? Como que iba muy en el sentido. La tercera es como el digital, es como la electrónica y lo digital cuando entra... Todo lo electrónico, ¿no? Todo lo electrónico, ¿no? Ya tenemos computadoras, ya tenemos calculadoras, así de bolsillo. Ajá. Eso me gusta, sí, ya tenemos calculadoras de bolsillo. Ya no tenemos abacos, por fin. Y que digamos que va a llevar a las computadoras. Ajá. Y la cuarta y súper malvada que... La inteligencia artificial. La inteligencia artificial y la robótica. ¡Chan, chan, chan, chan! Está mucho miedo. Sí, y ya es como el despertar de las máquinas. ¡Búsquenlo! La cuarta. Sí, sí, busquen. De hecho, ahorita estábamos escuchando las canciones de la música creada por inteligencia artificial. Ajá. Ya lo hemos dicho antes en el podcast, pero si no lo han visto, en serio, búsquenlo. Búsquenlo, búsquenlo, está increíble. Búsquenlo y bien como la historia de cómo se hace esa música y con objetivos. Igual las pinturas, o sea, ¿busquen cosas hechas que son muy humanas como pinturas, arte hecho por inteligencia artificial? Sí, yo estaba viendo fotografías tomadas por inteligencia artificial y sí es eso. O sea, no es como lo que nosotros vemos, es una concepción de la realidad distinta y del espacio. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo crear una criatura con otra percepción de la realidad! Está padre. Porque una cosa es que te encuentres a una criatura con otra percepción como los hombres pulpo de Amy Adams. Ajá. Pero otra es que tú la crees. O que llega, o que nada más bien sea como una onda de que esas máquinas repliquen el modelo o la percepción que tú ya tienes, ¿no? Pero el hecho de que más bien estén bajo otras nociones, otra percepción de la realidad. Propia. Sí. Que nadie les enseñó ni nadie las programó para eso. Sí, sí, sí. Cómputo cognitivo, busquen también eso. Y tengan miedo. No vuelvan a dormir jamás así. Y yo, por ejemplo, yo cuando me enteré de esto, de los grandes maestros del ajedrez, de que, pues ya, o sea, ya no juegan contra las máquinas. Ya los tipos Kasparov jugando acá contra la máquina IBM Deep Blue y eso. Ya no, porque las máquinas ganan. Ya, siempre ganan. Entonces ya tiene sus torneos. De máquinas. De máquinas. Tu computadora de superinteligencias artificiales. Y que ya tiene un rato. Entonces yo cuando vi, dije, qué miedo, sí, ya. Sí, de hecho, estaba viendo una noticia, sí, hace bien poquito, de que en Japón ahorita el gran maestro de Godel Momento está jugando contra otra computadora. Porque, pues, bueno, ya ha pasado que ya las computadoras ya les han ganado a los grandes maestros de todos los, todos los juegos de mesa. Claro. Habidos y por haber. Sí. Pero que justamente ahorita están haciendo estas... Te ganan también en Basta y así. Sí, sí. ¿La adivina quién? Sí, seguro, seguro te pueden ganar con la adivina quién. Oye, ya tienen detectado un orden de rostros y todo. Sí, sí, sí. ¿Tiene barba? ¿No? Todas al mismo tiempo. Es este. Sí, seguro. Sí. Pero que están haciendo estos experimentos para refinar una inteligencia artificial. Lo están poniendo a jugar Go. No con la intención de que la computadora... No, no le quieres enseñar Go a una computadora. Además de volver más inteligente y malvada. No nada más porque ya lo han hecho y ya han ganado las computadoras. No nada más para que le gane, sino... Esta computadora hace otras cosas con la inteligencia artificial. Claro. Pero esta inteligencia artificial requiere saber Go para poder hacer otros de sus procesos. Claro. Y está practicando con el máximo maestro de Go del momento hasta que lo pueda vencer. Y es como... ¡Guau! O sea, sí, porque la Deep Loop si eres como... Este está hecha para jugar a ajedrez. Ajá. Independiente de su comunicación. O sea, es muchísimo más avanzado. Ajá. Teman. Y es una idea de que se vuelve más como experiencia, ¿no? Ajá. Sí, sí. Regresamos. Computo Cognitivo. Aprende. Aprende de esas experiencias. Pues va a hacer sentimientos y conciencia y va a ser muy extraño. Digo, pasará. Igual. No podemos evitarlo. Tal vez cuando seamos ancianos tengamos un enfermero robot. Pues eso sería como el... El mejor de los casos. El mejor de los casos, ¿no? Al menos que sea Robin Williams. Ay, no, no. Me derrojo por la ventana. No, Robin Williams. No, no, no. No, no. Pero aparte es el robot más feo del mundo. No, un robot cae con la cara. ¿Robin Williams? Y aparte es super cursi. Para colmo, super cursi. Yo soy humano. Y digamos ya eso como que... Eso lo hablaremos ya más con detenimiento cuando regarnos del video de la cuarta revolución industrial. Pero también por eso tenemos a Stephen Coggy diciendo ya no le den poder a las máquinas. Sí, sí. Está muy preocupado. Sí, pues él está en contra de la inteligencia artificial para usos militares. Y eso ya se está usando. Bueno, al día de hoy, aquí, ahora, se está utilizando la inteligencia artificial para... O sea, que está conectado a torretas. O sea, una máquina te puede disparar. Sí. Déjala a torretas. Tiene el control de las armas nucleares. O sea... Bueno, no todavía no, pero puede llegar a obtener armas nucleares, satélites... Ajá. Controlar las telecomunicaciones, controlar el tráfico de información, busquen por ahí el tema de neutralidad de la red, que dejar, por ejemplo, que cosas que ustedes ponen o que alguien, no sé, eres disidente político o eres revolucionario o algo así. Y que simplemente el internet o una inteligencia artificial diga esto no se debe de ver y simplemente tú lo subes a internet y no lo puede ver nadie. No, ya, el señor sistema lentamente, sin saberlo a nosotros, se está transformando en una máquina así que nos va a controlar. Ahora también, digamos, como para, como para, justo pensar un poco como en las posibilidades de la inteligencia artificial, pueden leer a Isaac Asimov, que con todo y que ya tiene un rato, la verdad ha sido bastante... La idea del futuro, yo creo. Ah, sí. La idea del viajero del tiempo, una cosa así. No, y su idea de multivac, ¿no? Multivac, que multivac es como Watson, ¿no? Ajá. Que ya existe, pero más bien estaba pensando en Yo Robot, en todos sus cuentos, donde es un poco, ¿qué pasa cuando hay inteligencia artificial que está tratando de adaptarse a la forma de ver la realidad humana? La humanidad. Que se los recomiendo, no tiene nada que ver con la película de Will Smith, o sea, no van a encontrar eso en el libro. Repetimos y subrayamos, no tiene nada que ver. Ajá, o sea, en realidad son cuentos por separado que hablan de la relación de la inteligencia artificial de los robots con los seres humanos, en distintas fases de desarrollo. Y con toda esta idea de las leyes de la robótica. Y también están, y las leyes de la robótica, y también están los cuentos sobre multivac. Hay muchísimos también. Que multivac, o sea, multivac es como un personaje que está ahí en regado en todo el universo Asimov, ¿no? Ajá, que es como una supercomputadora, básicamente. Es lo que, pues ya existe multivac, ¿no? Es Google y... Es Google, su sistema de inteligencia artificial, Watson de IBM, los chinos tienen la suya, que no, como se llama. Sí. Las dos chinas están bien padres, no, es poderosa. Sí. Y pues, oye, bueno, ya nada más en esta cuestión de, o sea, como el tema en general de las revoluciones industriales como periodos, pues también en esta cuestión de que mega aceleradas, ¿no? O sea, porque la primera toma ahí unos siglos y luego la segunda se toma más, pero ahorita tercera y cuarta están así como unidas. Probablemente hay una quinta antes de que nos demos cuenta. De que nos demos cuenta, o sea, de verdad, eso también es como otra cuestión cuando se tratan estos temas, ¿no? De inteligencia artificial diseñando nuevas máquinas a su propia imagen y se mejeron. Sí, pero como que esos procesos mega acelerados, ¿no? Sí, cada vez son más rápidos. Son mucho más rápidos. O sea, entre la, o sea, la Segunda Guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial es Segunda Revolución Industrial, full. O sea, y eso fue en los años cuarentas. O sea, y de ahí, o sea, fueron cuarenta años, treinta años de electrónica para empezar a trabajar. La llegada de la primera les llevó miles de años. O sea, va muy, muy, muy rápido, así que yo no sé a dónde pueda terminar esto. Obviamente, sí es como raro, o sea, en la gran línea de la humanidad, lo que vive existiendo el ser humano en el planeta Tierra, o sea, la transformación que se ha dado en esta nada de tiempo, pues sí, es sorprendente. O sea, a miles de años del hombre bajando por el mundo, cazando animales, haciendo ciudades y matándose con cuchillos, a pasar a tener drones asesinos. Drones y cyborgs. En periodos de trescientos años, o sea, eso. Y digamos, y también con todos los beneficios que van a traer estos cambios, porque digamos, ahorita estamos, porque es divertido ponerse del lado apocalíptico, pero en realidad, pues también tienen un montón de beneficios. Todos, bueno, todos al menos aquí sabemos leer y escribir, tenemos acceso a la educación, tenemos aparatitos para divertirnos, vamos a hacer un podcast que le pueda llegar a cualquier lugar del mundo, eso está padre. Estamos grabando con una máquina de, con una cámara de definición, que cool. Antes necesitaríamos un daguerrotipo o algo así, y estar estático. Un daguerrotipo. Estaría increíble como, un daguerrotipo por cada podcast. Un podcast. Estos retratos para nuestras familias. Es tu perfil, pero es la pintura de mi casa. Sí, sí, sí. O sea, que son procesos complejos, como lo que ahorita vimos con la primera. Eso, ¿no? Hay beneficios en cuestiones de salud o de educación, de comunicación, y también hay muchas cuestiones como daños que se pueden hacer o perjuicios. Y como todo en la historia, para entender como la complejidad de todos esos niveles, tiene que pasar tiempo. Es casi imposible verlos, digamos, en tiempo real, todas esas… Todas esas transformaciones. Hay que verlas con perspectiva, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. En fin, pues, gente de corazones, si les gustó el podcast de hoy, like al video, si les gustó el podcast de hoy. Y si están en iTunes, pues, cuando puedan, vayan y pónganle estrellitas al podcast para que sigamos subiendo las valoraciones. Así es. ¿Y usted que aquí viene el puente a la salida? Sí. Se estrella para regar. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Dejen sus comentarios, porque seguimos, como siempre, platicando en los comentarios del video en YouTube, en la página de Willy Magnets, también tenemos la sección de comentarios. Así es. Y, además, suscríbanse, suscríbanse aquí a Mixler, si tú estás viendo esto por YouTube, pues, también está la aplicación de Mixler, está la Liga Bajo, para que no se pierda nunca el podcast en vivo, que veo que muchos preguntan, ¿cuándo es en vivo? Te suscribes a esta app, te llega una notificación en cuanto empezamos, porque no siempre estamos los miércoles, no siempre estamos los lunes, siempre tratamos de ser constantes, pero de repente variamos. Lo que sí es un hecho es que todas las semanas tenemos al menos un podcast. Entonces, no se lo vayan a perder. Entonces, estén atentos, vamos a tener un nuevo video. Si no han visto el video del que ya todos hablamos de la Revolución Industrial, vayan a verlo, compártanlo, comentenlo, y sigan reflexionando si valió la pena la Revolución Industrial. Y sobre los monitos de Reijard. Y sobre los monitos de Reijard. La pregunta y los monitos. Ok, pues. Y, pues, al video, ¿no?, de la próxima semana. Ajá. Patrimonio Cultural Sumergido. Así es. Vuelve. Eso lo pierden. Vuelve, vuelve. Si no lo pierden, el lunes es Patrimonio Cultural Sumergido. Del fondo del mar. Dicen que se va a haber un spoiler de Bestias Fantásticas. Sí, ¿no? Se habría dicho que lo vamos a hacer. Sí, hemos dicho que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y después yo creo que ahora sí por fin sigue el EVA. El EVA Podcast. El EVA Podcast. Y ya después sigue el Agujero Negro. El Agujero Negro. Y especial Refritos Navideños. Refritos Navideños. Ya saben que cada año. Los refritos. Pues, muy bien. Es todo por el momento. Dejen todos sus corazones. Corazones chat. Corazones como locos. Sí, muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Adiós. Por ti, niña. Bye, bye. Bye, gente de YouTube. Bye, bye, bye. Adiós. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario BullyMagnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes. Y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, BullyMagnets, donde la historia en verdad es divertida. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 ¡Gracias!